Terminar que es, bueno, en cierto modo graciosa y es que Gaby el otro día, que le gusta mucho picarse con otros futbolistas en las redes sociales por subir fotitos donde deja retratados entre comillas a los jugadores rivales pues resulta que el otro día le salió el tiro por la culata porque cuando quiso compartir una, Musiala Musiala había compartido una en la que él le mea a Gaby y a Pedri, ¿vale? Entonces la compartió en sus redes y Gaby se picó y fue a poner esta foto que en realidad no dice nada y le cayeron palos pues hasta en el carnet de identidad, porque lógicamente esta que puso Pablo Gaby es simplemente una especie de intento de regate, ¿vale? Frente a Rudiger y frente a Musiala pero realmente no está haciendo nada, pero es que la de Musiala es en el mismo momento en el que se lleva por delante a Pedri y a Gaby pasa entre ellos dos y les deja completamente meados, ¿vale? Así que bueno pues hombre, yo entiendo a Gaby es verdad que le tengo un poquito de recelo porque es del Barça reconozco que es un gran jugador, ¿vale? Es verdad que le falta corpulencia para hacer el juego que él quiere hacer que es el de ir duro, apretar machacar, patear o sea, un poco lo que nos criticaban los culés con Casemiro lo tienen ahora con Gaby, pero con Gaby todo ok, ¿vale? Con Gaby no hay problema puede pisar en la cabeza a alguien que tío, que valor, que coraje, que que valentía, que no sé qué. Si lo hacía Casemiro carnicero, guarro no sé qué tal es la doble moral, es el doble estándar del barcelonismo, ¿no? que en este sentido pues no nos queda otra más que comérnoslo así y ya está, es que es lo que es lo que hay, pero bueno, que al final como de costumbre vas a por lana y sales trasquilado porque lógicamente que Gaby ponga esa foto no quiere decir nada que Musiala ponga esa foto tiene mucho sentido porque estaba haciendo una acción concreta que no se ve habitualmente y que lógicamente le disparó el número de seguidores y de todo, ¿vale? Así que bueno Oscar, nada, lo de Hendrik yo te diría, vamos, no te quiero adelantar nada pero está prácticamente hecho, ¿vale? está prácticamente cerrado el el tema así que ya veréis como todo va todo va bien todo va a ir bien